Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les voy a relatar una experiencia que he tenido hoy, varias, varias experiencias. Hoy tuve por primera vez el agrado y el placer y el honor de dar sesiones junto al gran medio en este español que me saco el sombrero, Danieluson, ¿sí? Pues yo la he pasado genial. Ya se me pegó el acento así medio español, ¿vieron? La he pasado bárbaro. La he pasado pero de 10 con él, verdaderamente. Me invitó, hicimos unas, igual, hacía tiempo que queríamos hacer algo, pero bueno, se dio. Y estuvimos hablando y salimos unas sesiones ahí por Zoom, recién terminaron. Y estoy feliz, estoy feliz porque, bueno, gracias a Dios se dieron todas las sesiones y más. Prétenle atención a cómo trabaja, es un profesional, ¿sí? Ya de... yo estoy aprendiendo mucho de él. Tiene un banner, tiene una tabla, ya... Ya tengo acá mi papelito. Y me hizo partícipe y estoy feliz, realmente. Y es un tipo muy humilde. También Vanessa, la chica que organiza todo esto. Y bueno, entiendo que lo va a subir en algún momento. Y fueron unas sesiones bárbaras. Y la verdad que lo admiro. Lo admiro. Sí, verdaderamente sí. Así que bueno, gracias Dani. Y a los que pudieron estar. Y si no, bueno, creo que también lo van a subir eso. Así que bueno. Estuvo muy bueno. Bueno, no he hecho nunca así sesiones por Zoom tanto tiempo y cansa, ¿sí? Por eso te detengo acá esto. Estuvo buenísima la sesión, gracias. Ah, ¿la viste, Regina? Bueno. Bueno, yo lo que rescato de él es... Tiene una forma de mediunidad muy puntual, muy prolija. Y es excelente. Aparte, trabaja pero muy, muy honrado. Así que por favor, síganlo. Es muy bueno él. Realmente en todo lo que hace. Y bueno, le doy las gracias. Él ahí subió un evento que vamos a estar. Para el mes que viene. Sí, en la página del Daniel Uzón. www.danieluzón. Medium. Medium, perdón. Medium Uzón. Así que bueno, esto ha sido. Lo bueno de esto es que... Lleva a un punto que los mensajes llegan, ¿sí? Bueno, yo pude un mensajito para una persona que él ya había dado un mensaje. Después él también. Pero lo que se ve es mucha cordialidad de su parte. Y además, él ha pasado. Es bárbaro, ¿sí? Ah, estuviste Claudia. Bueno, gracias. Y el tipo es un profesional, ¿sí? Así que bueno, síganlo. Es muy bueno. Aparte tiene una trayectoria bárbara. Y como digo yo, siempre se viste. Por eso yo me puse una camisa, ¿ven? Aprendí de él. Y bueno, el tipo es un profesional, ¿sí? Y la organización de él. Ya de cuando comenzamos a organizar esto. Cuando hicimos lo otro por... Como es que salimos hablando. Antes, no saben lo bien que trabajan, ¿sí? Y bueno, son gente profesional y él también es un retipazo. Así que bueno, gracias a los que participaron. Gracias a Dios, a los espíritus. Y gracias a Vanessa, que es la que organiza esto. Y a Dani, que nos estamos viendo desde ya. Es increíble. Sinceramente, yo me quedo asombrado porque... Obvio, tiene otra forma. Cada medio tiene otra forma. Y de pronto comenzar a... Que él hacía con la tabla esa que tiene ahí. Increíble. Claudia, a ver. Bueno, gracias. Lo que pasa es que entre los medios no nos medimos eso, ¿sí? La pasamos bomba. Fatal, como decimos. Y bueno, yo lo admiro mucho él. Siempre veía los videos, ¿sí? Y bueno, y de ahí aprendí un montón. Bueno, ahora me voy a poner mi remera. Ya está. Bueno, gracias a ustedes. Dani, fue un placer. Nos vemos. Y estuvo muy bueno, en serio, ¿eh? No sabes la cantidad de mensajes que hubo. Verdaderamente. Esto y así. Se aparecían. Había una chica ahí que a mí me encantó que sentía la imagen. Yo no sé hacerlo tan espontáneo. Pero una vez que se abre esto, empiezan a aparecer muchas cosas. Así que cuando suba el video, Dani, de ya estar. Namaste.